Nadie comprende lo que es justo yo, tanto que ya no puedo empezar. Tu luz temblando de ansiedad en tu lugar, tu voz me mira y se va. Tu luz temblando de ansiedad en tu lugar. 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 Goodbye Goodbye Mambo que vamos sin marrera Va a empezar Mambo que vamos sin marrera Va a empezar Mambo que vamos sin marrera Ya va a empezar, cuando quemamos mi madero ya va a empezar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no